Buenas amigos, pues mirad como van las perdices Unas tienen más edad que otras, vamos que se nota el tamaño Aquí hay que le he echado un poco de brócolis, se lo he piscado y semillas de la salud Y pienso para perdices, pienso para perdices Luego pues le voy a ir cogiendo unos zarrajones, se lo voy picando un poco, zarraja, ya os digo brócolis El verde también es muy importante para las perdices, le gusta mucho mucho el verde Y es muy bueno Y la bombilla es muy importante, aunque tengan calor, pero tienen que tener la bombilla Luego la noche refresca y ellas son muy sensibles al frío Que tengan buena temperatura de todo el día, día y noche la bombilla encendía Mirad, tenía esta puesta, que está una bombilla especial para calor de 150 vatios Esta la usan mucho para los pollos pequeños, pero ya se la he quitado, que era demasiado calor Y le puse una de estas de 100 vatios De estas bombillas de las que había antes en las casas, que ya cada vez se ven menos Son de esas de las que da calor, estas blancas que hay ahora no valen porque eso no da calor Tiene que ser la bombilla que había antiguamente Y con esas ya es suficiente Ya os digo, la bombilla es muy importante Que guapa está Bueno, pues nada Ya cuando estén un poquito más grandes Las pasaremos para los grandes Que tengan más espacio Venga, hasta luego Ya os iré haciendo videos para que veáis como van creciendo Luego cuando cambien a cambiar la pluma Cuando empiecen a cambiar la pluma Y echan sus colores Y su collar, ya veréis que guapa se van poniendo Venga Hasta el próximo video Gracias